Bueno, acabamos de terminar el Gabinete de Servicios Públicos, con el Vicepresidente Reverol, con todos los ministros, con todos los alcaldes y secretarios, y ahora estamos entregando esta planta de llenado de bombonas de gas para todo el eje de Barlovento. En grande hemos mejorado muchísimo un trabajo conjunto entre gobierno nacional, regional, municipal y lo más importante, las comunidades organizadas. Así que agradecerle al Presidente Nicolás Maduro a todo su trabajo y aquí seguimos protegiendo al pueblo de Miranda. Gracias, Gobernador. Bueno, sí, acabamos de culminar una importante reunión con el Gobernador, con todo su equipo de obras y servicios públicos, con los alcaldes, atendiendo varios temas, en materia de electricidad, en materia de agua, en materia de vialidad, transporte, todo lo que tiene que ver también con el tema del gas. Hicimos un plan, revisamos el mapa de soluciones, la agenda concreta de acción en esta, en las siete transformaciones 2030 que anunció el Presidente Nicolás Maduro y bueno, aprovechando esta importante reunión para entregar al Estado Miranda conjuntamente pues gracias al Gobernador de Miranda se incorpora y con PDVSA Gas esta unidad móvil que tiene capacidad de atender de manera itinerante el llenado de dos mil bombonas días, de tal manera que eso va a mejorar la distribución del gas doméstico en el territorio y vamos a estar permanente en contacto para hacer el seguimiento a todos los compromisos que hemos asumido en este año 2024.